¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión voy a indicar algunas reglas que dejaré en los mapas como en día de perros la regla será jugar solo aquí arriba no se permitirá irse para acá abajo andar por aquí en estas áreas de abajo serán solo tres jugadores así que no tiene caso andar recorriendo todo el mapa así que limitaremos la partida a la zona de allá arriba toda esta parte de aquí abajo no se permitirá jugarla como les digo será más fácil y más rápido la partida jugándola en la parte de acá arriba todo esto aquí no hay ningún problema se pueden cubrir, se pueden regenerar salud si están heridos o algo no es necesario que vayan hacia allá abajo y pues en estas casitas igual si se puede entrar también se puede entrar aquí en estas casas por eso no hay ningún problema lo único es no irse hacia la parte de allá abajo todo esto lo pueden jugar sin problemas no hay ninguna restricción todo esto solo lo que si no les permitiré que usen será esta área de aquí todo esto de aquí abajo no lo pueden usar nada de aquí abajo ni la parte que está de este lado por acá, por acá, por acá por aquí en esta parte tampoco pueden estar siempre deberán estar aquí arriba pueden andar aquí en esta área si no hay problema pero meterse aquí abajo no no porque como les comento será más fácil para todos más rápido estar aquí arriba jugando que andarse buscando en la parte de allá abajo luego se van a quejar que los estaban espaldeando muchas cosas hay que evitar todo eso y pues jugar pues lo más rápido que se pueda estas partidas también vamos a limitar otras cosas en otro mapa que es taquillazo y ahorita lo vamos a ir a ver bueno, vamos a cambiar el mapa vamos, vamos es taquillazo que es este muy bien como les comento voy a limitar estas partes de los mapas para agilizar más las partidas y pues aquí en taquillazo lo único que no estará permitido es andar en los segundos pisos como es aquí en subirse hacia allá no, no estará permitido pueden andar todo esto de aquí no hay problema pero subirse allá subirse aquí nada de eso se podrá ya pueden estar aquí también no hay problema pueden estar en todo esto de aquí y meterse hacia acá igual sí, aquí sí pueden subirse y cruzar por aquí pero no no irse para allá tienen que llegar hasta acá y pues ya aquí supongo que serán las batallas más intensas en esta parte de aquí tampoco no se pueden subir si alguien respawnea por aquí en esta parte pues bajarse por aquí bajarse por acá pero no mantenerse aquí más de 30 segundos porque pues no no tiene caso hay que estar jugando buscando a los demás jugadores y igual pues por aquí también se puede jugar no hay ningún problema ahí arriba no nada de esto y pues vamos y pues vamos hacia acá aquí pues sí se puede jugar igual como les comento si respawnean en la parte de allá arriba igual bajarse lo más rápido posible ya que pues todos los jugadores van a andar acá abajo ya que es una regla no deben estar allá arriba si alguien los mata si alguien que esté aquí arriba o si está aquí no no va a contar esa baja vamos a descontarlo que alguien si les llega a pasar que alguien los mate que esté arriba o que esté en un área no permitida como en día de perros que esté en un área no permitida toman el screenshot y me lo mandan así que pues esas son las únicas áreas que no voy a no voy a permitir en el torneo como les comento si llega a ver alguien que está allá arriba y los mata o les empieza a disparar no sé mandan screenshot y pues voy a hablar con el con el capitán de ese equipo ese jugador va a quedar descalificado no voy a afectar a todo el equipo porque no no es justo no sería justo que por un jugador que no respetó las reglas todo el equipo se vaya al carajo y se ha descalificado vamos a sacar ese jugador y pues la partida pues se va a repetir si pues será algo molesto algo incómodo si pero ya sería un problema para el equipo al que se le descalificó ese jugador porque estarían jugando en desventaja con solo dos jugadores contra tres así que pues ustedes decidirán a quienes meten a sus equipos deberán estar atentos a las reglas que estaré publicando en el grupo de Facebook de gameplays Android ya publiqué tres encuestas para que seleccionen tres armas principales para que seleccionen tres mapas y para que seleccionen dos armas secundarias las habilidades que voy a estar permitiendo serán solo vamos a ver donde estoy donde estoy armería aquí serán solo las de intervención pero no estará permitido el bloqueo de radar pueden usar todas las habilidades de intervención excepto el bloqueo de radar será la única la única tipo de habilidades que vamos a permitir las de intervención nada de sigilo nada de demoledor nada de ese tipo de habilidades solo intervención pero sin bloqueo de radar y pues otra cosa será que no va a haber granadas nada de explosivos nada de armas con balas explosivas nada de bazooka nada de escopetas nada de ese tipo de de armas vamos a usar solo arrojadizos es lo único que se va a poder usar como arma que se lanza y pues que más que más les puedo decir no sé dejen en los comentarios ya sea en facebook ya sea aquí en el video algunos comentarios sugerencias que tengan cambios que les gustaría hacer en el en el torneo pues igual las acepto ya las analizaré para ver si lo hacemos pues otra cosa también es que muchos me están diciendo que agregue que agregue al clan x no sé cualquier clan al torneo no es un torneo de clanes les repito es un torneo de equipos es un torneo que pues pueden entrar varios jugadores de un mismo clan o pueden entrar equipos con tres jugadores de diferentes clanes o sea no no es un no es un torneo de clanes si ustedes quieren ok pueden pueden entrar los tres jugadores del mismo clan no hay problema pero no los voy a nombrar como el clan tal que me hayan dicho tienen que darse un nombre distintos para yo poder identificarlos en caso de que haya otro equipo del mismo clan no puedo ponerle el mismo nombre o el nombre del clan y el número 2 o el número 3 si hay tres equipos no vamos a poner un nombre al equipo ya ustedes deciden su nombre el capitán del equipo pues lo necesito para que me den su número lo voy a agregar a un grupo de whatsapp para poder organizarnos y pues así estar más atentos a cualquier incidente que ocurra durante el torneo a cualquier modificación de fecha de horario pues ya lo veremos en ese grupo y pues que otra cosa les puedo decir bueno les repito el grupo en el que estaré publicando las reglas estaré publicando cualquier tipo de modificación en el torneo será el grupo de gameplay android en ese grupo estará toda la información todo lo que hay que saber sobre el torneo voy a publicar las fechas de cuando se inician de a que hora se van a llevar a cabo todas las partidas y pues igual el sorteo que voy a hacer si hay más de 16 clanes digamos si hay 24 25 clanes no sé voy a anotar el nombre de esos clanes esos equipos ya estoy yo también con idea de que son clanes pero no son equipos voy a anotar el nombre de esos equipos y voy a hacer un sorteo voy a ir sacando los nombres de 16 equipos y esos son los que entrarían en el torneo si en caso de que hay más de 32 equipos podemos hacer el torneo más extenso que sea de 32 equipos y pues los que lleguen a sobrar entonces si pues eso ya quedarían fuera pero igual la mecánica sería la misma sería sacar esos 32 nombres de los equipos y esos son los que entrarían en el torneo igual pónganse en contacto conmigo vía facebook igual en los grupos pueden encontrarme en el grupo de modern combat 4 pueden encontrarme en el grupo de gameplays android o en mi facebook publicaré varias cosas acerca del torneo y pues les agradecería que si vayan a votar al grupo de gameplays android acerca de las armas que quieren los mapas que quieren y para que vean también las reglas ya que no quiero que después estén quejándose de que no ese mapa no me gustó esa arma no debería haber estado las armas las vamos a usar las podrán usar las tres armas principales durante todo el torneo si en una partida estoy usando compact y también aceptaron usar ufia y aceptaron usar socar si en una partida me matan y estoy con compact y luego decido cambiar a la ufia no habrá ningún problema porque ustedes la eligieron porque así lo votaron o igual si quiero usar la socar en cualquier momento puedo cambiar a cualquiera de esas tres armas con las armas secundarias igual puse varias opciones ya serían ustedes las que quieran elegir son solo dos opciones las que vamos a usar con los mapas igual eso los vamos a sortear cada que haya una partida que toque una partida voy a hacer un sorteo de por decir equipo 1 contra equipo 2 y eligieron tres mapas que digamos son taquillazo día de perros y petardazo vamos voy a hacer un sorteo a ver en qué mapa les toca jugar al equipo 1 y 2 y podría ser en taquillazo aunque no les guste ni modo esos serán los mapas que se habrán elegido después en la segunda ronda podría tocarles día de perros que es su favorito de todos al parecer no como les comento no estarán permitidas otras cosas que sean como sniper no están permitidas bazookas no están permitidas lanzagranadas no están permitidas minas no están permitido nada de ese tipo de cosas cualquier jugador que use algo de eso tomen screenshot me lo mandan y eliminamos a ese jugador del equipo y si su equipo del jugador eliminado quiere jugar quiere volver a jugar la partida les vamos a dar la opción de jugar otra vez la partida pero sería con un jugador menos y pues sería en el mismo lugar en que se haya jugado la primera partida si no si el otro equipo al que le eliminamos el jugador pues dice no sabes que no vamos a poder o no me agrada esta situación pues ni modo pasa el equipo que quedó con sus tres jugadores y que no rompe ninguna regla como les comento me parece injusto de cierta forma que si alguien rompe las reglas descalificar completamente al equipo pero también les aconsejo que se fijen bien a quienes agregan a su equipo tratar de que sea alguien conocido alguien que con el que confíen que va a estar en las partidas a tiempo que va a cumplir con las reglas que no tiene problemas de que su dispositivo está mal de que tenga buen internet sé que no todos lo tienen pero hay que tratar de conseguir compañeros que lo tengan para no tener ningún problema de que se les fue la conexión o algo eso y es un problema fuera de mis manos fuera del equipo contrario fuera del mismo capitán o de cualquier otra persona eso ya no nos corresponde a nosotros es un problema personal su internet su dispositivo si así se arriesgan a entrar al torneo pues ya es su problema sinceramente pues ahí si no podemos hacer nada más por ayudarlos y pues claramente no están permitidos ningún tipo de hacks no está permitido ningún tipo de mod nada 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 de eso así que pues este video ya se extendió bastante y aquí solo dando vueltas y hablando como loco pero bueno solo quería mostrarles eso recordarles por última vez que no va a estar permitido andar aquí en el mapa de taquillazo en las partes de aquí arriba nada de andar en la parte de aquí adentro no si aparecen aquí hay que bajar rápidamente y unirse a unirse a equipo a tirar balazos también en día de perros como les comenté como ya vieron no estará permitido andar en la zona de abajo del mapa todo va a ser en la parte superior en la parte de arriba jugarse pues lo más rápido que se pueda ya las características de la partida las diré poco más adelante lo más seguro es que sea de 10 minutos la partida 100 puntos 75 pues igual como les comento ya en el en el grupo de watts nos pondremos de acuerdo con los capitanes de los equipos así que pues por mi parte por ahora ha sido todo espero y vean bien este video tomen en cuenta dejaré algunas anotaciones en los en la descripción del video y pues compartan el video para que todos sepan vean lo que no se puede hacer lo que si se puede hacer y no vayan a tener problemas durante el torneo con algún jugador descalificado algún jugador que se les fue y ya no no les ayudó o se les cambió de equipo por cierto eso tampoco va a estar permitido jugador que ya estuvo en un equipo no puede estar en otro equipo después de haber sido eliminado él por decir si un jugador del equipo 2 quiere ir al equipo 1 porque el equipo 1 ya ganó su equipo quedó descalificado el equipo 1 lo acepta no no es posible los 3 jugadores con los que se hayan iniciado en el torneo son los 3 jugadores con los que van a terminar el torneo si algún jugador no puede no puede seguir jugando en las siguientes rondas lo siento van a perder un jugador ya deciden ustedes si continúan en el torneo o se dan por perdidos así que pues anoten eso y tenganlo mucho en cuenta porque sería una desventaja que ustedes mismos estarían provocando y bueno ahora sí ya se alargó demasiado demasiado este video los dejo y hasta la próxima amigos adiós